Es 7 de junio y Cultural Noticias quiso averiguar si los ciudadanos de Cartabio se acuerdan, tienen alguna idea o saben que se celebra este día tan importante para uno de nuestros símbolos patrios. En efecto, algunos si recordaban que era lo que se celebraba hoy en todo el Perú. ¿Qué celebramos hoy 7 de junio? El día de nuestra bandera pues. ¿Por qué se celebra el día de la bandera? El día de la bandera por la bandera. ¿Quién fue el héroe? Francisco Bolognesi. ¿Hay algunas personas que se les va este pequeño conocimiento que se aprendió en el colegio? Bueno, en los 5 años que he estado de teniente, gobernadora y gobernadora he tratado siempre de incentivar y de recobrar los valores cívicos y patrióticos que ya se están perdiendo. Se trata siempre de, hasta en las instituciones educativas, de incentivarlo, ¿no? Y yo creo que ahora también hay izamiento y no se podía dejar pasar por año por alto esta tan importante fecha que es para todos los peruanos y que debemos estar orgullosos de ser peruanos. Señor, ¿cómo está? Buenos días. Una pregunta. ¿Usted sabe por qué se celebra hoy el día de la bandera? 7 de junio es hoy día pues. ¿Qué se celebra hoy 7 de junio? ¿Usted sabe qué se celebra hoy? ¿Qué se celebra? El día de la bandera. ¿Usted sabe qué se celebra hoy? El día de la bandera. ¿Usted sabe qué se celebra hoy 7 de junio? Sí, el día de la bandera. ¿Sabes qué se celebra hoy 7 de junio? Sí, el día de la bandera. ¿Usted sabe qué se celebra hoy? El día de la bandera. Señor, buenas. Disculpe. ¿Sabe qué se celebra hoy 7 de junio? El día de la bandera. ¿Qué? El día de la bandera. Mientras que otros hasta se molestaban por una tan sencilla pregunta. Listo, pero Alfonso Barte, ¿estás segura? Sí. ¿Qué tal? ¿Usted sabe qué se celebra hoy 7 de junio? No, no, amiguito. Lo difícil para algunos vino después, pues no sabían el porqué de la conmemoración. ¿Qué se celebra? ¿Qué se recuerda? ¿Qué se recuerda? No me acuerdo. ¿Por qué se celebra aquí? Ya me olvidé. ¿No se le ocurre algún héroe? ¿Nada? ¿Por qué? ¿Sabes qué celebra hoy 7 de junio? Ni una idea, alguna batalla, algún héroe Algún símbolo patrio Nada, amigo Estos muchachones sí saben Maestros, ¿cómo están? ¿Buenas? ¿Qué celebra hoy 7 de junio? ¿No se acuerdan? ¿Un poquito? ¿Sabes qué celebra hoy 7 de junio? No No sé si te acuerdas, algún símbolo patrio, alguna batalla No ¿Algún héroe? ¿Quién se celebra el día de la batalla? Porque un día como hoy se terminó una bandera ¿No? De Perú ¿Qué batalla se recuerda? Ah, no me acuerdo ¿Algún héroe? No me acuerdo ¿Se defendió la batalla? Sí ¿De quién? Del Perú ¿De quién se defendió? De Chile, si no me equivoco Por otro lado, algunos necesitaban una ayudita para traer al presente lo que habían aprendido en la escuela ¿Por qué se celebra el día de la bandera? Porque es una fecha muy importante Porque es el día de que Francisco Bolognesi ¿Qué hizo Francisco Bolognesi? Eso es un gran héroe Por eso su nombre queda en la historia de los libros Claro, si celebra el día de la bandera ¿Qué tuvo que hacer Francisco Bolognesi con la bandera para que se le recuerde? Él luchó por su patria Y dijo en su frase Que le haría hasta quemar al último cartucho Y defendió la bandera ¿Por qué? ¿Qué se recuerda en ese día? No, por favor, permiso Está corralada, no puede salir Me voy por acá ¿A quién recordamos? ¿A qué héroe? ¿No se acuerda un poquito? ¿Alfonso Ugarte? ¿Y a qué hizo Alfonso Ugarte? Se lanzó del Morro de Arica ¿Con qué? Con la bandera, obviamente ¿Por qué se celebra el día de la bandera? A ver, ¿por qué se celebra el día de la bandera? A ver, ¿qué puede ser? ¿Está bien, está bonito? ¿A quién te hace acordar a quien defendió la bandera? ¿Alguna batalla? Sí, la batalla de Arica ¿Y a qué héroe? ¿A Alfonso Ugarte? ¿Y a él también estuvo? ¿Hay otro? Francisco Bolognesi ¿Sabes qué se celebra hoy 7 de junio? ¿Cómo? ¿Sabes qué se celebra hoy 7 de junio? Hoy día 7 de junio ¿Un símbolo patrio? ¿Alguna batalla? Una batalla creo que se celebra hoy día ¿Un símbolo patrio? No, nada Si te digo el día de la bandera ¿Quién hace honor? ¿Te acuerdas algo del día de la bandera? A Alfonso Ugarte ¿Alguna batalla? A la batalla de Arica Dentro de este contexto Se celebraba hoy el día de la bandera Recordando el acto heroico De soldados peruanos Liderados por Francisco Bolognesi Un 7 de junio de 1880 En aquella batalla de Arica En donde defendieron con su vida Los colores de nuestra bandera Hasta la batalla de Arica ¿Qué interaccionaba? ¿Y no Fifa? ¿Alguna batalla? ¿Le arruyan? ¿Le arruyen? ¿érique O happiness? Gracias por ver el video.